... Cualquiera diría que empezaste ayer. ¿Por qué? ¿Por qué empecé ayer, tú dices? ¿Ha pasado el tiempo volando? Sí, un sople, como dices tú. Es un soplo la vida. Sí, son 14 años que yo hago este trabajo... ...y me parece haber empezado verdaderamente ayer, como dices tú. Claro. Aunque es fácil echar cuenta, si empezaste con 14 y llevas 14 años... ...tienes 28 añitos. Tengo 32. Anda, ya no se lo diga a nadie que no me lo diga. Así que en el año 91 ya ganaste el Festival de San Remo. 93. En el 91 he hecho un concurso en Italia que se llama Castro Caro... ...que es para nuevos talentos, digamos así. ...y lo perdí, clamorosamente por las orejas y los ojos de mi padre... ...que era y sigue siendo, creo, el fanático número uno. Lo que me, en cualquier manera, no digo obligó, pero casi a ser parte de ese concurso. ...porque yo tengo una historia un poco rara. Yo no quería, no soñaba con ser famosa, eh. Yo quería cantar. Aprovechando del hecho que mi padre estuvo un tecladista y cantante de piano bar... ...digamos así, disfrutado de aquellas noches que él me enseñó a cantar... ...y estaba feliz así, pero mi padre tenía otros sueños para mí. De todas maneras, hasta que no grabaste cuatro discos, hasta el cuarto disco no grabaste en español. He hecho, mi primer disco en español, que salió en el 94, es una recopilación, unión... ...de los dos primeros discos italianos. Entonces, ya son doce años que canto en español, sí. Solamente dos discos fueron separados entre el español y el italiano. Yo te conocí con aquel Se fue, se fue. ¿Te conocí tarde? ¿Llegué tarde ya? No, me conociste bien, porque es mi primer... ...es parte de mi primer disco italiano y de mi primer disco español... ...aunque salió un año después del italiano. Pero sí, Se fue, La soledad, Amores extraños... ...esas fueron mis primeras canciones. Y representan mi adolescencia muy verdaderamente, ¿eh? Porque, aunque yo tenía 18, 19 años, mi adolescencia fue muy larga... ...y mucho más infantil que adolescente. No sé si me explico bien, o sea, siempre me he sentido muy protegida. No hay nada más bonito que la ignorancia. Bueno, depende, ¿eh? No siempre. A medida que empiezas a darte cuenta de la realidad de las cosas, dices, sí o sí, no vengo. En ese sentido, seguramente tienes razón. Pero, a veces, cuando empiezas muy joven en un trabajo así, digamos, con responsabilidad... ...y comparándote y viajando y trabajando con personas más grandes que ti de edad... ...tienes que tener un crecimiento y una madurez inmediata que yo no tenía... ...pasa de la niñez a los negocios. Sí, sí, es verdad. Porque tú sabes que cuando gané San Remo, en el 93, tenía 18 años. Y hasta aquel momento, por cuanto salí, salía con mi padre a cantar. Pero mi familia no me permitió nunca salir con mis amigas a la discoteca y algo así. Y el día después de ganar San Remo, ya estaba viajando por todo el mundo. Fue un cambio muy fuerte, muy grande. De una parte me llenó de entusiasmo y de la otra me dio timidez. Estuve muy introvertida la primera parte de mi carrera, digamos. Tenía miedo de las personas grandes, adultas, y de no ser capaces de manejar sola lo que estaba viniendo a mi vida. ¿Y por qué algunas canciones las asocias con hechos pasados en tu historia? No sé, amigas que se marcharon. No, es que 90% de mis canciones son historias verdaderas, personales. Y que he contado en el momento en el cual lo vivía. He escrito algunas de esas canciones de personas o que he encontrado y he perdido. O de experiencias duras y difíciles. Normalmente, como muchos artistas, yo escribo en los momentos más tristes. Como Válvula de escape, como Esfoco. Me ayuda mucho a escribir. Pero corres el riesgo de que tengas que provocar esas situaciones para luego escribir. Y eso no sería bueno. No, no, no es bueno para nada. En el sentido que siempre me hago... Hago que el destino haga mi destino, mi camino. Y no quiero que mi trabajo salga a tope de mi vida privada. Y actualmente vives en un momento de felicidad, te encuentras en un buen momento. Ya tienes novio estable. Sí, desde un año. Has tenido que elegir entre varios, ¿no? Hasta encontrar... ¿Qué es lo que necesitas encontrar en un hombre? Sabes que he cambiado mucho mis ideas últimamente. En el sentido que antes siempre buscaba en el hombre una personalidad muy fuerte, una persona muy segura de ella misma. También me gustaba que el carácter del hombre fuera más fuerte del mío. La persona con la cual vivo ahora es una persona que es balanzada conmigo. Y no existe que él me proteja y yo no. Necesito una persona calma, tranquila, satisfecha de la vida. Por eso probablemente estoy frecuentando una persona un poco más grande de lo que he tenido antes. Yo siempre he frecuentado personas de mi edad y ahora mi novio tiene 42. Claro, o sea, niñatos no. No. Niñatos no. No. Bueno, ¿y por qué dice, no lo había oído nunca, que para conquistar a un hombre lo mejor es regalarle a un perro? No, eso lo he leído, ma. No es una cosa que creo. No es verdad eso, ¿no? No. O sea, ¿por qué? No comprendo. Yo tengo dos perros, ma. No creo que un hombre se pueda conquistar con algo material o un animal, o sea, siempre rico tener un animal, pero no se conquista ni un hombre, ni objetivos, ni metas, retos. Claro. Y tú, cuando algo se acaba, le cantas aquello, se fue y ya está. ¿Cómo sonaba aquello? ¿Cómo se llamaba aquello? Se fue, se fue. Marco. Todo el disco está dedicado a esta persona, puedo decir. El famoso Marco se ha marchado para no volver. Pero no sé, no el que fue a la Argentina, en busca de la mamá. No, no, pero... O sea, era otro distinto. Tú sabes que este nombre, Marco, a mí me perseguita, ¿cómo se dice? A mí también. Yo tengo un hermano que se llama Marco. Ah, y yo tenía ese cartón, ese dibujo animado, que era una de las primeras canciones que aprendí cuando era pequeña. Después, mi primera verdadera canción hablaba de Marco, que era verdaderamente mi primer novio, que se fue. Todo he unido, es una historia verdadera, todos mis discos son historias verdaderas. Y mi primer manager y la persona que pienso más me ha traicionado en sentido de confianza, se llamaba Marco. O sea, los Marcos me han dado un poco que sufrir, ¿eh? Entonces, no sé, vamos. No será supersticiosa, ¿no? Tengo solo una cosa de superstición. El número nueve. Sí. Te digo yo. Mira, tú me sorprendes. Yo era taxista y tenía el número nueve. Oh, no, disculpa. Bueno, porque cada uno de nosotros tiene su propio... Bueno, siempre hay, siempre se dice casi, ¿eh? Caso, porque yo soy la regla que confirma la excepción. Exactamente, vamos. ¿Y tú tienes algunas supersticiones? No, yo no. No, bueno, yo tengo una superstición, que no entiendo por qué me gustan las muchachas así guapas como tú. Y que se me canta a mí. Gracias. Esa superstición que yo tengo. ¿Sabes que en Italia mucha gente del espectáculo tiene supersticiones? Por ejemplo, en nuestro país, en mi país, cuando sales de una entrevista como contigo, o cantando, o actuando, no te debes nunca poner el color purple, que es violeta. Ya, no, aquí lo amaré yo. Lo sé, que lo aprendí este año, porque espero no haber dañado a nadie. En Italia, si yo me pongo algo de violeta, me piden de cambiarme ropa. Yo no soy supersticiosa en eso. Y además, todas esas cosas a mí me dan las ganas de hacer el contrario. Entonces, siempre me pongo el color que me trae suerte. No sé por qué. Una chica un poco testaruda. La vida a veces juega malas pasadas. Sí. ¿El año pasado un Grammy? Sí, dos. Dos Grammys. ¿Ya estuviste nominado otra vez para también con tres o cuatro?